Arte y Orgullo En lo que haces, en lo que es tuyo Orgullo y arte Haz de tu oficio algo elegante Mira que artista el viejo Eso es tener mucha escuela Ahorrar movimientos Mientras se silba una pieza Arte y orgullo Pa' que el trabajo traiga su fruto Orgullo y arte Es la tarea y como se hace Como el buen artesano Cuando firma su obra Lo que labró la mano Orgullo es de la persona Arte y orgullo Arte y orgullo Nunca ha importado trabajar duro Orgullo y arte Pa' quien trabaje si es importante Manejar la herramienta Con destreza y soltura Con firmeza y fuerza Si la otra parte empuja Con destreza y soltura Con destreza y soltura Gracias a todos Son